Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón La vida se hizo, para hacer un aramón ¡Esto es crónico! Y no se me estima, mira para arriba Cárgate y la mira Este tiempo ha sido un tiempo de crecimiento Ha sido un tiempo de crecimiento para los niños Y también para todos nosotros que estamos involucrados en este proyecto Así que yo quiero en este momento agradecer a Dios Por Él nos permitir participar de este proyecto Este proyecto que no nació en el corazón de ninguno de nosotros Este proyecto que nació en el corazón de Dios Bueno, las expectativas para nosotros Primero es poder disfrutar y sacarle todos los jugos que podamos A esta tremenda infraestructura que tenemos hoy día Poder desarrollar nuevos proyectos que incluyan el área deportiva de los chiquillos Hacer más actividades con la familia El poder también, poder desarrollar mucho más el área social con los chiquillos Que se puedan hacer más actividades de tipo social Y finalmente, obvio, el poder, que es un objetivo para nosotros primordial El poder también en esta infraestructura sumar mucho más la participación de los hermanos de la iglesia Porque aquí vamos a caber todos Hermano, llegó la hora Llegó la hora de amar a tu iglesia Llegó la hora de amar a Dios Jesucristo Llegó la hora de sumar Y no de restar De juntarnos todos en esta misión Encantadora Encantadora cuando usted se dedica a servir al Señor Ahora, si usted espera que los demás lo hagan Usted va a estar decepcionado Las expectativas desencantan, desilusionan Los sueños se encantan Y Dios nos dio un sueño Venga y participe La vida se hizo para sentar Y no se desprima Tira para arriba La vida es brinda Que chuta la vida Y no se desprima Tira para arriba